El patrón nunca viene, me dijo que venía temprano, que aquí los íbamos a juntar y no se aparece ni por un lado ni por el otro. Yo estoy preocupado ya que no aparece y para sacar tanto trabajo que hay que hacer, no sé ni qué, cómo vamos a hacer, porque la verdad me va a dar más la tarde, entre más él se tarda, más me va a dar a mí la tarde y nunca salgo del trabajo y después las preocupaciones son las que ando preocupado, yo sé que nomás es un bocado después, corriendo para no hay paroto. Ajá patrón, ¿cómo está? Pues la verdad estoy muy bien, fíjate, por aquí pues la verdad, ya que lo veo pues, le voy a dar una encomienda pues la verdad, fíjate que, bueno le voy a comentar a usted para que usted pues entienda mejor. Pues hay un cierto, he hecho aquí un listado de ciertas personas pues que la verdad pues se han ahí rehusado, pues que no quieren pagar usted sabe el impuesto mensual pues y entonces pues yo ya les di pues allí dos oportunidades, tres oportunidades, yo les dije que pues que nomás tres oportunidades no iba a dar y si no pues hacían presencia pues a cancelar lo correspondiente, entonces pues por ahí les iba a llegar, fue una sorpresita. Entonces yo ya les di tres y creo que justo verdad, entonces yo, solo díganle cuándo va a hacer la regla y cómo vas a llevarle, aquí tengo el listado de las personas que usted va a ir a visitar, aquí están, todas esas personas son las que pues están pendientes con el pago allí mensual, entonces este, allí usted dígale si alguno pues se le pone allí como renuente, usted dígale que va de parte mía y que pues necesita el pago y que tiene que ser ahora pa, porque, o sea que no se pasen más de ahora, no, no, pues claramente tiene que ser ahora, y en un caso ellos no pagaran o algo o que, bueno, por si en algún caso pues alguno de ellos pues se rehusa que pa, que no quiere pagar, que no puede, pues, si pidieran digamos un día más o algo así, entonces este, tendría yo que hablar con ellos, entonces dígale usted que usted nada más va a cumplir órdenes, a cumplir órdenes, si alguien, como le digo, no quiere pagar, pues, nomás este, me hace saber a mí, yo, 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 entonces me cargo yo de, de hacer esa visita personalmente, va, pues, va, está bien, sí, porque así no, si no responden, pues igual, bueno, si no, usted no le meten problemas, ahí las cosas, déjenlas ahí como, bueno, póngase las caras ahí, va, para que ellos no tengan ninguna duda de cómo están las cosas, y si aquí se rehusan, pues, entonces, yo personal les voy a hacer una visita, va, está bien, entonces, ahí estamos, entonces, entonces, pues, espero que todo salga bien, primeramente Dios que sí, bueno, pues, ahí nos estamos hablando entonces más tarde, bueno, entonces, vamos. Bueno, que vaya a salir de ahí con enojo la gente conmigo, por venir cobrando, la verdad, no, no quisiera yo echarme encima a nadie. Buenas, 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 para adelante, ¿qué tal, Carmelo, cómo está? Por aquí, bien, siempre, ¿cómo estás? Descansando, aquí, bueno, me está que descansar, ¿cómo le va? Más adelante, ahí, que bien, mire que por aquí nomás, hombre, por aquí, en la silla, ¿por qué no puedo ahorita? A ver, vamos a hablar entonces, pues, un ratito, por aquí, fíjense que por aquí ando visitando, hombre, sí, bien, De parte del patrón ahí, hombre, que me estaba comentando que ya tiene tres meses que no le ha cancelado ahí la renta de la casa. Entonces, él hoy me entregó un listado de las personas que están aposadas. No sé qué va a decir usted si se va a poner el día hoy, porque hoy es el último día. Me dijo que había hablado con ustedes de que era el último día de pago, que era la última oportunidad que les daba. Entonces, no sé si usted está ya al alcance, ya está preparado, porque yo por eso vine ahorita. No, qué bien decirme, y fíjese que porque yo fíjese que estoy operado, no puedo trabajar, fíjese. Y yo no hay ni que decirle, verdad, porque así no tengo ni idea donde hacer dinero, porque estoy recién operado, verdad, no puedo ni trabajar. También no puedo hacer trabajar, no puedo salir, verdad, y cómo voy a hacer. Y usted me dice que son tres meses. Sí, son tres meses ya, bueno, según la lista que a mí me parece aquí son tres meses. Porque dice que para mí me da tristeza eso, pues, porque fíjese que vienen a cobrarme y yo no tengo dinero. Pues sí, bueno, sinceramente usted sabe que uno es un trabajador nomás y pues yo sé de que en este caso usted no cancelaría esos tres meses. Entonces, de hecho, pues, no sé qué medidas va a tomar ahí el patrón, ¿no? Recuerda usted que ellos son bien serios en eso, ¿no? Pues ya le digo, está serios esto, entonces, ellos son bien dedicados, pues. Pues sí, yo sé, ¿verdad? Yo comprendo, ¿verdad? Pero, mire, yo quisiera, verdad, que usted llegara a un acuerdo conmigo y usted queriera el patrón, ¿verdad? Que vaya a medida de tres meses, ¿verdad? Pero, porque no puedo trabajar, pero por lo mismo, ¿verdad? Pero sí, un mes sí le puedo cancelar, porque no puedo más, porque ¿de dónde? No tengo. Digamos que usted estaría entonces después de hacer algún abono nomás. Ajá, lo dio un mes, porque ¿qué me queda en dos? Porque imagina que quedaría pendiente con dos meses. Ajá, y donde pueda trabajar, pues, entonces, como lo fácil, no puedo. Mire, para mí, sinceramente, a mí no me ha dado orden el de recibir así un poquito. Yo voy a hablar con él por la condición suya, por la enfermedad que ha tenido y todo. Sí. Y lo que voy a hacer yo, que le voy a apuntar yo aquí lo que usted le va a entregar ahora, ¿verdad? ¿Ves que va a abonar? Sí. Y luego ahí, pues, apuntar que queda pendiente, como el bastante. Bueno, entonces, yo lo di un mes. Va, y entonces, platique con él. Yo voy a hablar ahora mismo con él. Ajá, yo hago un acuerdo con él. Ajá, y depende de ahí, yo le paso el informe siempre. Ajá, o si no, él vendría. Ajá, sí, para platicar, porque yo no puedo ir de él, ¿verdad? Va, entonces, me lo entrega para así reportarlo. Bueno, aquí está. Lo di un mes. Ajá. Ahorita le voy a hacer el reporte de aquí para ver cómo. Vaya, es que está cancelando un mes y quedó pendiente con todo. Solamente quedaría con dos meses. Ajá, y si no, pues, yo llegué a platicar conmigo y aquí vamos a platicar, porque yo no puedo. Ajá. Yo creo que él es comprensivo y mayormente bien de la necesidad, porque usted tenía el problema que tenía y todo. Ajá, pues, como estoy operado, va a lo que va a acabar. Va a disculpar entonces, pero no me voy, porque sigo la ruta. Vale, pues, pero vaya bien. Feliz día. Gracias. Gracias. Bueno, otro paso más, primero que yo voy a salir bien con esta gente. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, niña Clary? Bien, bien. ¿Bien, bien? Sí. Mire, que por aquí yo me visitándolo, hombre. Ajá, sí. Fíjese que por ahí vengo de parte del patrón, que me estaba mencionando que debe de dos meses de la renta de la casa, mamá. Ajá. Vamos a cancelar. Hoy se cancelaría. ¿Y cuánto es? Pues, allí serían los dos meses. Los dos meses. Déjenme nomás y ahí quedamos. Y ahí sigue. De ahí a seguirme ya el otro mes. Ya creo que el otro mes, aunque no haya trazo, creo que yo pasaría siempre así cobrándole. Para que vayamos mejor, con un control más diferente. Ajá, pero por algún caso me trazo siempre me va a hacer. Ah, pues, allí habría que hablar con él, pero yo creo que sí, tenemos que, unos dos meses los puede esperar siempre él. Yo creo que le voy a apuntar aquí para que... Sí, porque no, 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 me va a venir a cobrar otra vez. Sí, por eso, no, ahorita vamos a chequear aquí para que usted quede ya el día de todo lo que va, lo que va poniendo ahí, hombre. Sí. Entonces, ahorita usted va a quedar libre completamente, hombre. Ajá, así sí. Ajá, ya está, pues, como ya pagó los dos meses, ahorita ya quedamos ya ahí. Va, esto. Dos meses cancelado. Va. Así es. Ya el otro mes. Ajá, pero el otro mes, recuerde que ya al final del mes se va a venir el cobro, siempre. Así ahorita porque, pues, había varias personas que habían atrasado igual, entonces no podemos estar con mucho. Así es. Bueno, muchas gracias entonces. Va, pues, le dices que muchas gracias. Bueno, ya sabe, ya sabe, ahí hablo con él. Adiós. Que le vaya bien. Gracias. ¿Por qué? ¿No está? Muchas gracias. ¿Crees que tu amigo Cuba va a comer? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, es que no es penosa. Sí, es charraler igual que nosotros. No, hija, nosotros no le dice así. Nosotros somos de campo, se dice. Ah, bueno, bueno. Se oye muy fea la palabra. Bueno, entonces, de campo se deja comer, no creo que tenga pena. Ay, no, no, también es pena, no, simplemente tal vez no le gusta la clase de comida que uno haga. No dice que él come picolé. Ah, sí, hija. Pero, pero, ¿qué es el sabe? Espera, ahí está. ¿Qué es el sabe? Ese no le gusta lo que nosotros nos preparamos. ¿Se lo llevo de un solo? Sí. Tal vez la mamá se lo prepara mejor. Sí. Mi mamá hizo un saldo de pollo y pues, ¿quiere compartir? Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. 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 Yo le traigo las tortillas. Pase la base a las manos, si deseas. Sí. Ya, ya voy. Sí. 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 Espero que no sea duraño, porque ya me voy a acercar acá con ustedes. Está bueno, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ah, va, porque si está un poco duraño, pues la verdad no quiero hacerlo sentir incómodo. Le quedó bien rico la sopa. ¿Ya la probó? Este, no, pero... Entonces, ¿cómo sabe que le quedó rica? El olor se siente. Ah, entonces usted por olfato sabe que está bueno. No. Me voy a lavar las manos, compañero. Pase. Ahí está. Ahí está Olguita que le dé agua. Hija, dale agua a él para que le lave las manos. Ahí está, madre. Tiburcio, por ejemplo, que llamaba. No me acuerdo cómo llamaba. Ah, Gregorio me dijo. A Gregorio, dale agua, hija. Se llama Estuardo. ¿Quién es Gregorio? No, es que su nombre se me había olvidado, joven. Yo no te juro, yo era el amigo. Sí, no, es que su nombre se le olvidó. Sí, es que su nombre se le olvidó. Sí, es que su nombre se le olvidó. Sí, está pariendo. Te llamo las tortillas, hija. Mira, es que yo casi no ando mucha hambre. ¿No ando a comida? Yo no voy a comer. ¡Coma, hombre! Es que yo no ando a hambre. ¡Coma, toma! ¡Coma, siéntese ahí! Ya ahorita venimos nosotros a comer. Yo casi no ando a hambre. Aquí están las tortillas. Mira, toma. Vaya, aquí tengo gente. Gracias. ¡Buen provecho! La sombrera me está poniendo al revés. Fíjense que nosotros, pues aquí acostumbramos a que se quita la sombrera antes. Ahora que nos va a disfrutar los alimentos. Es que es algo que nosotros estamos acostumbrados. ¡Basta! ¡Buen provecho! La sombrera. Pero, nosotros estamos acostumbrados que también oramos antes de comer. Vale, entonces hagamos la oración. Para que vea que la verdad, usted sabe unas cosas, pues yo soy otra. Sí. ¡Hija, apúrese! ¡Hábrele, que se apure! Aquí estaba su comida, hija. Sí, aquí. Yo traje más para mí. Ah, bueno. Es que ella come bastante. Ajá. ¿Y cómo le va a comer esto? Sí. ¿Vamos a hacer la oración o no? Todas las veces como doble. Sí. Hagamos. ¿Usted la va a hacer? ¿Usted puede orar, muchachos? Pero mejor hagan ustedes porque ustedes son los de la casa. Y se acostumbra que a ustedes le dan la bienvenida. Ah, pues no. Háganlo usted, hija. Para que el muchacho vea que usted también es la casa. Bueno, la voy a hacer yo entonces. Pero no está tomando este escopón. Que anda mal de la garganta. Bueno, inclinemos el rostro y digamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por permitirnos estar acá. Y pues, gracias también por haber traído aquí a mi amigo a visitarnos. Que el muchacho sea de bien. Que el muchacho sea de bien. Que no me vaya, este... Llevar por mi camino a mi hija. Y bendiga... Que no se vea, mi única hija. Que no se vea, mi única hija y el muchacho. Pues, se vea buena persona. Yo sí, te espero que... Así como... Se vea, usted sea el padre celestial. Te pido que bendiga a la persona que le caen alimento. Así como... Así como... ...el Hijo y Pesan... Digamos, se vea la mental... Buen provecho. ya si puede como muchachos gracias muchachos quieren limón si y las tortillas de ustedes nosotros no acostumbramos casi a comer tortillas pero si gusta termíneselo no hay problema ah ustedes de que artillo son ustedes? yo los conozco los voy a mencionar yo soy de los campos ah si es del campo no así es mi apellido Flores Campos por eso decía yo que usted me parecía conocido algo se parece a un señor que yo conozco buena persona no se preocupe nosotros lo entendemos con confianza esta buena la sopa verdad? si pero casi no ando mucho antes no se preocupe no se preocupe sin pena hay limón no ando mucho no ando mucho no ando mucho pero que rica le he quedado la sopa mami verdad que si ya puedo cocinar cuando yo me case este si y mi esposa tiene que trabajar bastante porque yo como bastante ya si hago así a que usted siga esa persona que algún día estén interesada usted sabe que tiene que trabajar duro porque usted no es de aquellas personas que va a pasarle un estomago así yo no pienso en eso por el momento esta buena la sopa esta rica esta rica hola esta rica la sopita buenas 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 que tal como estan? aprovecho gracias gracias hay disculpas la visita a que se debe la visita? tiene que ser de que venga de parte del patrón porque me manda a decirles de que ya son cuatro meses de embarazo de la renta de la casita entonces me vamos a desprepar pero si yo le dije al patrón de que me diera tiempo porque la verdad pues la niña se ha quedado su trabajo y todo eso nosotros lo tenemos ajá si pero pide que el me dijo a mi de que ya la ultima oportunidad era hasta hoy ya con este mes que estamos ahorita son cinco meses osea estamos hablando de de 100 dólares lo que tendrían que cancelar hoy mismo si no ustedes pues él pasaría a hacer ya cuatro casos de que tienen que desocupar la casita cuánto es lo que se debe? mira que es pena que no van a echar son 20 dólares por mes son 5 meses son 100 dólares son 1 dólar y para cuando es? es para ahorita mismo porque ahorita está y yo ya no tengo dinero y yo no tengo ni trabajo no tenemos trabajo ni dinero y así que no hay ni siquiera que poder perder y mire y si y si y yo tomo un trago de sopa no, no, no disculpen yo mando a comer no te ando cobrando nomás no tenemos nada que nada ni gallina ahorita va a ser un pollito pero deberían de rebotarse porque la verdad si no el señor los va a sacar pero y aquí nadie ni siquiera todos nadie hace préstamos todos somos humildes si pero si no el señor los va a sacar imagina que ahora le dio oportunidad de cuatro meses de detraso majestuamente yo tenía fe que ella te doy a trabajo yo tengo trabajo pero no hemos podido conseguir por el momento dígale por favor que nos abones perita mire la única alternativa que está aquí es que ustedes tendrían que desocupar la casa más tardar el día ay no, y a dónde vamos a ir a vivir si no tenemos a dónde más no tenemos familia yo puedo hablar con él la única solución que él va a tomar es esa dígale que nos haga esperita esta fin de semana a ver si le conseguimos algo queda la mitad porque ahorita no tenemos dónde charmarlo yo lo voy a pagar pero si hoy él si él decide sacarlo mañana sería presente no, dígale que pues dígale que nos haga esperita que ahorita no tenemos de dónde se está yo vi ahí que el muchacho estaba sacando dinero no sé si puede dar una bonana que sea algo ahora no, que vergüenza si apenas nos está visitando y nosotros aquí regalándole un humilde son $100 $100 voy a cancelar si ustedes hacen una buena hora yo tengo como llegar y hasta como decirle mire yo fui a visitar esta familia $100 $100 eso sería pero si ustedes pueden ganar algo pueden ganar algo si nosotros ahorita no tenemos nada dice que si lo cuento al revés $100 $100 le voy a acabar debiendo $100 $99 se lo voy a ganar porque quiero así con esto hacer constar que vergüenza hacer constar de que hacer constar de que si he venido y que con cuanto quedan pendientes oye así de que en esto como les digo el reporte lo llevo de allá el patrón que le vamos a lo más pronto que podamos le conseguimos el sendero ahí van a disculpar ahí el momento porque lo hice pasar pero van a disculpar pero yo solo cumplo mi trabajo y ahora hoy mismo me voy a pagar un trabajo que le vaya bien ay no ya que vergüenza imagínese usted también porque ahí para el jabón era en mi mano que le voy a pagar para la calle y las piernas con el aceite de boom de boom de boom de boom